La Mutual tiene una aflamante comisión directiva. Ha habido elecciones hace algunos días atrás y estamos en estos momentos en condiciones de dar detalles cómo ha sido el proceso eleccionario y hacia dónde apunta el trabajo de esta comisión directiva. Comisión que estará encabezada de ahora en más por Jorge Teller, presidente, tesorero Alberto Castro y secretario Raúl Acuña. También lo acompañan demás integrantes de esta comisión que a continuación vamos a estar dando detalles de los hombres que estarán acompañando y han dado su confianza en este proyecto que ha comenzado en el año 2013 aquí en Puerto San Martín y con vistas en este 2021 a pesar de todas las circunstancias que ha dejado y sigue dejando esta pandemia trabajar para las familias aceiteras pero también para trabajar en conjunto con diferentes instituciones, gremios y también el Estado. Es importante mencionar esto porque se han hecho muchas gestiones en estos últimos años. Damos inicio la palabra del presidente, Jorge Teller. Bienvenido y gracias. Hola, buen día, buen día a todos y todas. Bueno, lo que le quería decir es que las elecciones fueron el 19 de junio. Había que realizarlas porque por el tema de la pandemia se habían suspendido las elecciones. se iban a realizar en mayo, estaba todo el proceso, pero se había convocado de manera presencial. y nos cayó la segunda ola, el decreto provincial que impidió todas las reuniones presenciales. Hicimos todas las averiguaciones y si podíamos cambiar la presencialidad por la virtualidad en la misma convocatoria, no pudimos, entonces se volvió a hacer la convocatoria en forma virtual y se realizó la asamblea el 19 de junio donde quedó electa esta comisión directiva. Hay varios de los compañeros que venían perteneciendo, siguen, se unieron un par de compañeros más. La idea era darle un enfoque distinto a la Mutual porque, vamos a decir, los dirigentes más importantes de la Mutual eran los mismos dirigentes que estaban en el sindicato, entonces eso no le daba vuelo muchas veces a hacer los trabajos que son necesarios en la Mutual. No se podía dedicar mucho el tiempo. Por consenso, es esta comisión que está ahora y darle el enfoque social que verdaderamente tiene que tener la Mutual. Bueno, el motivo también de la conferencia es que hoy ya podemos decir que tenemos todas las cuentas habilitadas en el banco, tenemos todos los trámites hechos ante la AFIP, que hubo que cambiar de los lógicos cambios que se realizan después de un cambio de comisión. Y bueno, hoy podemos decir que estamos trabajando ya con toda la documentación necesaria. El tema de la Mutual es trabajar en todo lo social. Por ejemplo, tiene farmacia, el sindicato ya venía brindiendo lo que era nicho sepelio, la Mutual tiene los mismos beneficios, tratar de ampliar esos mismos beneficios con una cuota al resto de la sociedad. Se está trabajando en planes de salud. Por ejemplo, tenemos los reglamentos aprobados de salud, de gestión de ayudas económicas, préstamos, turismo, proveeduría, que son todas las cosas en las cuales vamos a trabajar porque en sí el fin de la Mutual se creó porque el sindicato defendía los derechos del trabajador y trataba de conseguir incrementos salariales para mejorar la vida de los trabajadores. Y nosotros desde este lado tenemos que trabajar para que paguen lo menos posible por las cosas. Por eso se está trabajando en proveeduría, que tuvimos una reunión con una Mutual gremial para empezar a trabajar en convenios intermutuales para traer beneficio a los trabajadores, a los socios. El miércoles vamos a tener otra reunión para empezar a trabajar en un convenio intermutual por el tema proveeduría. Lo que primero yo creo que sería una proveeduría de electrodomésticos. Y ya estamos en conversaciones y la semana que viene vamos a tener reuniones con la gente de comercio por la proveeduría de alimentos. Esos son los dos puntos más importantes. Además que ya empezamos a trabajar en turismo para tener turismo esta temporada que los compañeros tengan, puedan acceder a lugares para vacacionar por medio de la Mutual. Yo te voy a hablar con lo que tengo. Al día de hoy no hay ninguna denuncia de NILAES por ningún motivo. Estamos operando normalmente. Tal es así que tenemos las cuentas bancarias habilitadas. Tenemos la última documentación que faltaba era que la terminamos esta semana que era ante la AFIP y no hay ningún impedimento y hoy te tengo que decir que no hay ninguna denuncia de NILAES en contra de... que no sería en contra que no sería en contra de la actual comisión sería en contra de la Mutual. No hay ninguna denuncia de ningún tipo. Digamos que se trató solamente de una denuncia mediática que nació y murieron los medios de prensa. En algunos medios de prensa. Mirá, yo lo que... A ver, yo ni me voy a... ni me voy a poner a contestar ni... Yo lo que te puedo decir es que hoy no hay ninguna, ninguna denuncia en la Mutual que impida el normal funcionamiento. ¿A qué le atribuyen la aparición de estas operaciones mediáticas? No, la verdad que ahí ya vamos a... No sé, sinceramente puede ser gente que a lo mejor ahora no está en este espacio que no quiso participar pero no, no, ya eso no... No, yo... A ver, vamos con hecho. La idea desde hace tiempo era darle un... a la Mutual un trabajo más social que eso es lo que se busca con esta comisión. Mirá, a ver, los balances lo hacen los... lo hacen los contadores. No hay... Yo no creo que nadie firme algo que ponga en riesgo su nombre, prestigio, título, todo lo que vos quieras por un balance trucho. Están... Todos los balances más te digo, está... Quedó un balance, quedó un balance que por el tema de la pandemia no se hizo, que fue el... el del año pasado que vamos a hacer la asamblea ahora a fin de mes y el balance ya está. Todo cierra, no hay... Está todo presentado en el INAES, no hay... Ya por eso te digo, no hay denuncia, no hay... Sinceramente, no sé de dónde... de dónde viene eso. Aparte, lo... cuando por ahí se habla de dinero y esas cosas, a ver, es público porque los balances son presentados, eso... es un capital con el que... cuenta la Mutual que en su momento fue una decisión del gremio de traspasar un porcentaje a la Mutual que se fue acumulando durante unos años. Después de unos años se dejó de... se dejó de pasar esa porte y eso es lo que... lo que está en las arcas de la Mutual. no hay... eso fue decisión asamblearia del sindicato, tanto el traspaso como la... como... después que no se... no se traspasó más, pero es todo... está todo legal, está... está todo documentado, están los balances, no hay... no hay nada raro. Buen día a todos y a todas. En realidad, uno... digamos, en su momento cuando empezó el sindicato y veíamos que allá por el 2010, 2011, crecía la cantidad de socios y entraba y tenía buenos ingresos al sindicato, empezamos a hacer obras, ¿no? y dentro de esas obras uno se había rodeado, está rodeado de profesionales donde te iban indicando qué tipo de obra hacer. Una de las cosas era decir, trabajemos en salud, el sindicato es el cuerpo, un brazo de la salud y el otro brazo es lo social, la Mutual. En su momento, si te me preguntan a mí si se te hubiese ocurrido hacer esta torre para la Mutual y yo te hubiese dicho y no, porque planta baja y un piso arriba la farmacia abajo y que funcione arriba la Mutual y estaba todo listo. Pero los profesionales vieron más allá de todo eso porque estamos pensando a 30, 40 años, ¿no? Entonces, el hecho de que en el sindicato la comisión directiva, varios compañeros que pasaron por comisión directiva han hecho crecer ese sindicato. Y nosotros, estamos en la cabeza, como decía Jorge, estamos también en la Mutual pensando Pablo Reyes, secretario general, presidente, Hugo López, secretario junto, vicepresidente. Bueno, acá no había gremial pero sí pasó a ser tesorero Daniel Suchi. Entre todo, hicimos crecer el sindicato. Ahora la idea es que nos dimos cuenta de que el tiempo que le prestamos al sindicato para crecer no lo tenemos para la Mutual. Y la única manera de crecer en la Mutual que es una cosa totalmente distinta porque yo empecé a participar en las reuniones de federaciones de Mutuales y allí me di cuenta que era una cosa totalmente distinta y donde se necesita muchísimo pero muchísima gestión. Y ese tiempo no lo tenemos en el sindicato. Del sindicato hacia la Mutual. Por eso, estos años, estos últimos cuatro años si vos querés, donde nos dieron todas las habilitaciones, no pudimos trabajar como trabajamos en el sindicato gremialmente. Ellos se pusieron a trabajar, a capacitarse, fueron a hacer todos los cursos que había por haber en Buenos Aires junto con la contadora, se capacitaron y creo que hoy la cabeza que queda acá como está Acuña, Tener, Castro, Gómez, de Enverio Gómez que es el vicepresidente, son personas que conocen de Mutual, saben y han hecho la red, son las personas que realmente, digamos, hoy pueden firmar convenios con otras Mutuales como decía Jorge, para que realmente esta Mutual crezca. Porque no va a crecer sola con el dinero de la Mutual. Tenemos cautivo 3.500 socios que son los aceiteros, más los socios que van a tener en la región se van a necesitar de varias Mutuales trabajando a la misma vez como en Rosario. Rosario es la capital del Mutualismo y entre Mutualismo se arreglan y se ayudan. Entonces, acá, yo creo que lo que va a hacer falta es justamente eso, firmar acuerdos con distintas Mutuales y seguramente vamos a estar trabajando en conjunto. Yo, de presidente, estoy como pro-tesorero, sé que estoy simplemente para un reemplazo el día que el tesorero se tome una vacación o esté enfermo, pero hay muchos compañeros de comisión directiva que siguen estando y van a estar. A mí me parece que tanto Suchi y López, por decir, Reguera, que son la cabeza del sindicato, que hemos hecho crecer el salario, hemos hecho crecer a la gente, conseguimos de que todo el mundo sea en efectivo. Bueno, hoy uno apuesta a esta comisión, apuesta a que van a hacer crecer en lo social de la misma manera que creció el sindicato. En lo social, ese es el tema, esa es la improta, porque uno da un paso al costado, duele un poco a veces decir, che, quitate poder a todo el mundo, duele, duele quitarse el poder, pero en este caso ellos se estuvieron capacitando, son los que tienen en este momento todos los contactos en las puntuales, todos los contactos y nosotros seguramente vamos a ir dedicándonos porque en los últimos tiempos no han exigido prácticamente el 100% estar como gremio trabajando, digamos, la misma pandemia nos puso contra la pared al gremio para seguir que no perder salario, no perder trabajadores y todo este tipo de cosas, el tema de Bulliati que nos llevó un montón de tiempo, el tema de Vicentín que nos tiene muy preocupados y yo creo que así vamos a estar. El compromiso que tengo yo con toda la gente es el barrio. El barrio yo estoy gestionando ustedes saben perfectamente que me gusta la política, me gusta juntarme con los políticos y gestionar. Estamos avanzando en lo más rápido que se pueda para conseguir que los compañeros no solo tengan el terreno sino también tengan su vivienda. Allí estoy jugado, estoy aprovechando algunos momentos políticos y lo voy a aprovechar en todo lo que se pueda y en todo el momento que me dejen porque no me gustaría partir de este mundo o no del sindicato en el mundo de este mundo sin ver por lo menos que las casas se están haciendo en ese barrio. Así que por lo tanto yo agradezco la presencia de usted, agradezco que me hayan dado el micrófono, yo ya estoy como pro tesorero acompañando y estoy dispuesto a que me pregunten sobre las comisiones anteriores hasta hace 30 días que era el presidente, estoy dispuesto a contestar. y ahora es una pareta contra Pablo Reguera, olvidate, acá, a ver, si yo te digo que todo el dinero que está en este momento en la mutual está en el Banco Nación y todo el dinero que tiene el sindicato aceitero está en el Banco de Nación y cada vez que se hace una operación como la compra del campo para las viviendas, que son operaciones importantes, se hace en el mismo Banco de Nación y se deja copia de lo que se traslada, ¿no? Entonces, yo no le quepa duda que nosotros tendríamos que haber tenido elecciones en mayo, el 4 de mayo, y siempre se toma después el 14, creo, se asume, ¿no? Y cada vez que Pablo Reguera, la comisión, se presenta, y hay que tumbarlo, ¿no? Porque hay muchos intereses detrás, hay un crecimiento muy grande del sindicato, hay una mutual que seguramente va a crecer, ya hay un centro de salud que ya están prácticamente con todas las prepagas que tienen los compañeros, porque ya está, ya está Ode, perdóneme, voy a nombrar, Ode, Suimérica, acá está Garay, este es el servicio, donde están prácticamente el 100% de los trabajadores. Entonces, sí, hay una operación mediática de un medio, de un medio, de que siempre está atacando, ¿no? Sí, pero Pablo, podría haber detrás, perdón, podría haber detrás de esa operación mediática, gente que esté detrás de esa operación mediática, digo, a ver, intereses de otras personas que no sean, para no poner al medio de comunicación como el culpable, digo, que alguien esté detrás de eso. Bueno, pero no importa, yo digo, está bien, hay alguien que manda, pero el que lo dice seguramente es el responsable, porque yo, como te digo, yo te mando a matar a vos o a uno y si lo matás, vos sos la que matás. Entonces, en este caso, vamos a ser sinceros, el pistolero es esta persona que tira todo este tipo de denuncias, pero bueno, nosotros estamos totalmente abiertos, queremos que ustedes vengan a la mutual, se hagan cargo, tenemos por así una planilla del ingreso del primer dinero que se hizo en el sindicato, vamos a ser bien claros, estuvo aportando prácticamente más de tres años, mes a mes, el sindicato hacia la mutual del 1,5%, que era un ingreso que tenía el sindicato, que es patrimonio, se llama, pero es nichis e pedio, para construir panteones. De hecho, que se construyó acá en Puerto, más de 200 panteones, más de 180 urnas y un ascensor, inclusive, porque tiene tres plantas hoy, ese panteón, se está arreglando el panteón de San Lorenzo, bueno, eso se hizo con eso, pero el dinero sobrante quedó aclarado, porque eso se hizo por asamblea, porque la única manera de hacer ese traspaso de dinero por tanto tiempo, era por asamblea, quedó de que todo el sobrante pasaba a beneficio que la mutual pueda ir dando a sus afiliados, en este caso, a los trabajadores. Y de hecho, que lo que hoy uno planteaba, que ese dinero que fue ingresando, que hoy hablan, si queremos hablar, de los 90 millones de pesos, que venimos nosotros, digamos, yo vengo de la anterior, la mayoría también, de la comisión anterior, eso está en el Banco de Nación, no se ha tocado, sí está a interés, está generando los intereses. Ese 1% dejó en octubre, en octubre, se dejó del año pasado de ingresar a la mutual, dado a que no tenía movimiento en la mutual, la pandemia lo frenó y se volvió por la pandemia al sindicato. Hoy no se recibe más ese 1,5% en la mutual. Sí se recibe en la mutual la cuota de los afiliados, porque los mismos beneficios que estaba dando ante el sindicato, muchos se están dando de la mutual y los trabajadores no pueden estar pagando una cuota particular. Entonces, por lo tanto, la cuota se lo paga el sindicato, porque ya ellos, con ese 1,5%, tenían todo cubierto. La verdad que decirle a los trabajadores y a la comunidad en general que se quede tranquila, que esta mutual va a trabajar más que nunca, va a trabajar más que nunca en todo esto, que se quede muy tranquila la gente, que vamos a estar codo a codo, como dijo Pablo, siendo el complemento del sindicato, en todo lo que se pueda hacer con los trabajadores aceiteros y la comunidad en general. Así que no hay mucho más para decir y, como veníamos diciendo, hoy no pesa nada sobre la mutual para que podamos estar funcionando y próximamente van a tener noticias de beneficios para los trabajadores y, por qué no, para la comunidad en general. Gracias.